A partir de los dos años, las posibilidades y las necesidades de los niños se hacen mucho más complejas. Por ello, tanto los espacios como la cantidad de objetos que pueden usar se hacen mucho más variados. Desde los objetos de manipulación más pequeños, como las bolas insertables en cordones o los puzles, hasta los objetos de mayor tamaño, como las cocinitas o los garajes. La cantidad de juguetes también es mayor por sus posibilidades reales para realizar juegos de mayor complejidad. En las distintas zonas del aula podemos observar que la variedad y versatilidad que ofertan juguetes y objetos incrementan las posibilidades motrices, cognitivas, de expresión... Todo pensado para que su proceso de aprendizaje sea tangible y palpable.